Música Ven, siéntate Espérame, ahora si, siéntate Siéntate porque el día de hoy El día de hoy vamos a recordar el pasado Vamos a recordar algo que a todos nos va a traer nostalgia ¿Estás de acuerdo con esto? Ella no está tan segura Y en el video de hoy vamos a recordar muchísimas cosas del pasado Que te van a hacer sentir nostalgia Así que en serio espero que te pongas cómodo No sé la verdad que edad tengas Pero si naciste después del 2000 de seguro no entenderás mucho Hola, hola, quiero decir que este video Lo grabé enfermito y por eso Tengo la voz como de locuendo xdddd Tal vez no entiendas muy bien el sentimiento Que les quiero transmitir Así que si eres un milenial o si tienes menos de 10 años Pues lo lamento Y lo lamento porque te perdiste una etapa increíble Que lamentablemente nunca va a regresar Y lo sé, lo sé No tienes la culpa La culpa lo tienen tus padres por haberlo hecho tarde Pero te puedes quedar a ver este video Para darte una idea de como era el pasado Y de seguro ahora van a ver Uy, uy, no puedo hablar Y de seguro ahora van a venir los comentarios Mentándome la madre No sé, güey Diciéndome cosas como estas ¿Qué? Este vato nos va a decir como era el pasado Güey, estás bien morrito Igual que los demás ¿Qué pedo contigo? A ver, espérate Me voy a chingar un elote Bueno, para toda la gente que diga eso En mi defensa En mi defensa Verga, no tengo derecho a decir que tengo defensa Usando esta ropa, güey No mames, parezco Chabelo de niño Espérate, güey Chabelo siempre ha sido niño ¿O no? Pero en mi defensa Soy del 99 Y déjenme decirles que en serio Si disfruté y aproveché Todo esto que se vio en su tiempo Y bueno, amigos Quiero empezar esta montaña de recuerdos Con esto llamado Tazos, güey Pero a ver, espérate Espérate, espérate ¿Por qué montaña de recuerdos? Bueno, es sencillo Porque empezamos a escalar algo Que es muy grande Y desde este punto de vista No podemos ver el final Y esta montaña No está hecha de piedras Sino de recuerdos ¡A la verga! No mames, güey Soy todo un poeta Amigos, ¿saben qué? Pensándolo bien ¿Puedo abrir un negocio de todo esto? Si ustedes tienen una novia Y no saben qué escribirle Pues bueno, mira Me depositan 5 pesos Yo escribo una cartita bien bonita Ustedes se la dan a su novia Con esta cartita Les juro, les juro Que van a coger, güey Así de fácil Coger por 5 pesos, güey O sea, yo te puedo dar esa herramienta Aquí les dejo mi correo de contacto Por si, pues, quieren ese servicio Y espero que lo aprovechen Pero bueno, vamos a regresar al tema Y estos son los tazos Vamos a darle un vistazo Junto a ustedes Aquí podemos observar Varios tipos de tazos Que iban sacando Para que tú los compraras Y tuvieras todo Por ejemplo Este era, pues, transparente Era de Bob Esponja Miren, o sea Neta era transparente Estaba chido, güey Habían diseños bonitos También como que este Ah, ¿cómo se llama, güey? Creo que Atrás dice, atrás dice De hecho, ¿cómo era? Silver, silver gold O sea, con madre, güey Cuando llevabas diseños Así chingones de tazos Te respetaban en la primaria O si eras chingón Los vendías Y pues aquí tenemos Un tazo normalón Este es de plástico Si usabas tazos de plástico Eras chido Y ahora Si eras chido con el plástico Ahora con el mega plástico Eras mega chido Y por otra parte Sanos de metal Que si usabas metal Eras puto Y ni se diga Si usabas mega metal Eras mega puto Y pues a partir de esta generación Como que para mí Ya no eran tazos O sea, Angry Birds Neta Y luego con este diseño Como que ya perdió La esencia de los tazos Y como que no, güey Como que le quisieron Introducir los tazos A los Millenials Y como que no pegó Y por eso no pegó, güey Porque los Millenials No sabían jugar esta mamada Por eso sacaron esto Y, güey, se me hace Una falta de respeto Que hayan quitado tazos Como este Para poner este O sea, güey, cuando Estoy a punto de decir Una pendejada Pero me acuerdo Que en la primaria Lo más cercano Que tenías a la pornografía Eran estos tazos, güey De las divas De la WWE, güey Y se me hace Una falta de respeto Que hayan quitado Estos tazos Para poner estos Y bueno, amigos Estos tazos No solo son trozos De metal y plástico También tienen su modo de juego Y se los voy a explicar Así bien breve Y bueno, amigos Ya llegamos al terreno Donde se van a jugar los tazos Aquí va a suceder la magia Primero que nada Tienes que poner tazos Tienes que formar Como un grupito Acá bien chido Pero ojo No hay cualquier tazo Tienes que poner tazos culeros De aquellos que no te dan miedo perder Porque pues obviamente Si una persona te lo voltea Esa persona se lo va a quedar Al menos que demuestres Tu homosexualidad Y quieras jugar de a mentis Eso Déjenme explicarles Antes tú decías Que jugabas de a mentis Y tus amigos Te catalogaban como hot Los verdaderos hombres Jugamos de perder o ganar Y es lo que vamos a hacer hoy Solo que la diferencia Es que yo no tengo amigos ahorita Es porque es la una de la mañana Y pues güey ¿Quién va a querer venir a mi casa A jugar tazos a la una de la mañana? Pues mejor yo solo Y ok Una vez que tengamos los tazos Los ponemos boca abajo Y lo ponemos en el suelo Güey Me duele mucho la garganta No mames Y ahora tenemos que escoger Un tazo con el cual vamos a tirar O sea no cualquier tazo El tazo verguero Y ahora tu objetivo Es que con un golpe Vas a tirar la mayor cantidad de tazos O de perdido uno güey O sea ya con eso lo haces Güey ya hace años que no hago esto Pero vamos a ver Ok mi turno pasó Y sigue el otro vato Que sigo siendo yo Y quiero que pongan atención en esto amigos Después de tirar tantas veces Siempre era como una ventaja Que al siguiente le tocara esto O sea como pueden ver Los tazos ya no están en orden Tienen como un pequeño desnivel Y ese pequeño desnivel O sea aquí le pegas Y ganabas seguro Al chile pendejo Si la cago güey Y se volvieron a acomodar No mames Ahí está amigos Y lo mejor que te podía pasar En todo esto Era voltear dos de un tiro Y pues esos tazos Te los quedas tú Y a seguir tirando Como pudieron notar Jugar así pues Toma mucho tiempo Y no es tan divertido Por eso Nosotros de niños Inventamos los truquitos Por más ridículos Que fueran los trucos Con que voltearas esta madre Ya era chido Vamos a ver unos trucos Que se usaban antes Yo me lo empujo A Movist Ay casi lo logro No Wey, a Chile ya inventabas cualquier mamada Cualquier truquito con tal de ganar Y bueno, ahora pasemos a una gran emoción Que nos daban de vez en cuando las empresas Y estoy hablando de los productos canjeables Al igual que los tazos, wey O sea, no ibas a comprar el paquete de galletas Para comerte las galletas, no Ibas a comprar ese maldito paquete de galletas Para ver si te sacabas un pumpión Un cupón para canjearlo por un producto O sea, era de que comprabas tus galletas Las abrías y a huevo, me salió un cupón Y te ponías feliz porque ya solo te faltaban Cinco cupones más para que lo pudieras canjear Así de difícil era Y era una misión que teníamos que cumplir los niños, wey Juntar cupones para poder cambiarlos Y esas emociones ya no se viven hoy, wey O sea, que mamada Ahorita con un cupón te puedes sacar un carro O un millón de pesos, o sea, neta A mí me dabas un cupón para que yo diera cinco pesos Y me diera una figurita y yo era feliz, wey Yo no necesito millones de pesos Bueno, sí, pero en galletas no Y no era difícil, amigos No te gastabas mucho dinero Pero antes con estos diez pesos Alcanzabas unas dos, tres bolsas de galletas Ahora diez pesos es una mentada de madre para comprar cosas Así que podemos decir que esta moneda Era nuestro mejor amigo cuando teníamos sangre Y amigos, aquí les tengo un pedacito de historia O más bien de infancia Un día andaba limpiando en mi casa Y vi esta mochilita, wey Esta me la llevaba al kinder, creo Y pues la abrí Y wey, tengo muchas cosas de las cuales se me inspiraron Para hacer este video Solo los verdaderos niños Niños que usaban colores blanca nieves Que no forraban sus cuadernos Y que compartían su frutzi de mango Recuerdan esto Wey, tengo demasiados Mira, wey ¿Se acuerdan de estos? Pero espérate Eso creo que todos lo conocen Pero no todos conocen esto Solo los niños que iban a comprar a la tienda Y pedían fiado Y nunca regresaban Recuerdan estos Wey, estos me encantan Actualmente siento que son demasiado bonitos Ecoloquitos Creo que se llaman Ay, se me olvidó decir Los pasados eran Wiewichos 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 Algo así, pero era promoción de Pepsi Están súper bonitos, wey Dale like En serio si te acuerdas de alguno de estos O si tenías otro Yo tenía más Pero al chile no sé dónde quedaron Pero ahora amigos El tesoro El que solo los niños que borraban la pluma Con la parte azul del borrador Recuerdan Hablo de Y cabe recalcar que esta era la versión gigante O sea, si tenías esto, wey Eras la verga Maldito motociclista Cómo te odio Decía que esta era la pieza más grande De los Funky Punky, wey Te costaba Aquí dice 20 pesos Porque había unas versiones más chiquitas Que también recuerdo tener Pero pues aquí no están No sé en qué parte estén Bueno, en versión chiquita Yo tenía este vato Este vato Este vato Y este Bueno, los tenía todos Soy una verga Pero en versión gigante Solo tengo este Bueno, no está, wey O sea, no está Yo estoy consciente de que no está Porque no sé dónde estoy actualmente Pero la caja, wey La caja es el significado De que tengo historia En mi pinche cuarto ¿Por qué saqué esta mamada de Elmo? Elmo Elmo nunca Cállate, wey Elmo nunca fue parte de mi infancia Pero pues no sé Pero qué chingos lo tengo aquí Pero ahora, amigos Si hablamos de sensaciones En la primaria Cállate, wey Porque estaba fuerte Era cuando llevabas Un celular Y no, 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 no No un iPhone No un iPad Nada de esas mamadas Como la generación actual Creo que los niños de 8 Ya tienen su iPhone 7, wey Wey, yo en la primaria Cuando llevaba mi celular Me sentía chingón Porque tenía cámara Así te lo digo Pero bueno, ya se están dando cuenta Como por dónde voy Y es que no existían los celulares Tal cual como iPhone Bueno, en mi época En mi época, wey Eras chingón Si llevabas tu Motorola De esos que se abren, wey De esos te sentías, wey Como un pinche licenciado No sé El licenciado Ya va a ser licenciado el, wey Un Motorola, wey Un Nokia Un Sony Ericsson, wey Con su tecnología de inflarrojo No, de cállate, wey Con el inflarrojo Tenías que pegar los dos celulares Y, wey Así estaba pasando la canción O sea, literal, wey Si lo despegabas Se cancelaba la carga Con un celular con inflarrojo, wey Sin pedos Te ligabas a la morra del salón Que tenían los colores crayola Y no cualquier morrita Tenía colores Y no cualquier morrita Ay, wey, no Y no cualquier morrita Tenía los colores crayola Wey Wey, si llevabas el celular Eras chido, wey Y cállate, wey Ven, acércate Si traías videos en el celular Eras la verga, wey Wey, videos tan clásicos Como el obedecer a la morsa La autopsia Valentina Elizalde El video del carro, wey Que va desapareciendo Y te sale una pinche cara Y te asusta El perrito del chacarrón Wey La caída de Edgar No, wey, cállate Y tú con celular Y esos videos, wey Te salían, amigos Hasta abajo de las pinches piedras Pero, ¿saben qué, amigos? Ya hablando más en confianza Me acordé Hablando de todo esto Me acordé de una niña De la primaria Wey, cállate Wey, cállense Y me decía Que no le hablara Culo Pero un día Me armé de Tazos Yo estaba decidido De ir a buscarla Y de repente Suena el timbre de salida En eso todos salen corriendo Y yo como ¿Qué pedo? Tengo que encontrar a mi chica Estaba en otro salón La estaban buscando Y de repente La vi por allá La vi lejos O sea, se hacían como La hora pico, wey Todos los pinches niños Ahí corriendo El chiste es que Le agarré el hombro Le di la vuelta Y le dije Eh, espérate Ven, 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 André No me acuerdo Si se llamaba Andréa o no Le dije Ven, ven Y ella me dijo ¿Qué pasó? Y yo le dije Mija, pues Pásame tu correo O no Para hablar por Messenger Messenger, wey Y no, milenias No, no hablo De este Messenger Hablo de este Messenger El mero venudo, wey Hablo de este Messenger De este Messenger Que le daba la opción De poder desconectarte De volverte a conectar Para que la chica que te gustara Supiera que existieras Porque te aparecía ahí tu nombre Cada vez que te conectabas ¿Se acuerdan? Bueno, te desconectabas Conectabas Y ahí salía tu nombre Y la chica veía Que existías, wey Era como una satisfacción bonita Aquel Messenger Donde no existía el visto Ni la gente ignorada Cuando no te respondían Le trababas la pinche computadora Al otro vato Con puro zumbido, wey Hasta que te respondiera Y nomás si no te respondiera Porque ya le trabaste la computadora Hablo de aquel Messenger En donde si un amigo Te mandaba un emoticón Y te gustaba Te lo podías robar Aunque se enojara Hablo de aquel Messenger En donde todas las conversaciones Tenían colores y tipografías Bien diferentes Aunque no se entendiera De madres Tú las leías Sí, amigos Hablo de ese Messenger De ese Messenger En donde te llegaba un mensaje Y sonaba así De ese Messenger No de este, wey Este, este ya es mamada O sea, lo uso Pero, pero es mamada Messenger Sé que me estás escuchando Descansa en paz, cabrón El chico Te amo un chico Ojalá vuelvas Bueno, volviste en forma de Skype Pero eso no, eso no, no rifa, wey Bueno, tal vez, tal vez Me salió un poquito del tema Estábamos hablando de la niña Que me gustaba Cállate, wey Bueno, para los que tienen la duda Y no hacerles más largo Todo este pedo Pues ella me pasó su correo Y yo la anoté en un papelito Me lo guardé Para añadirle a la tarde Y pues ya en pocas palabras Todo valió verga, wey Pero ahora que me pongo a pensarlo, wey Tal vez si nada de esto funcionó Porque yo era de la sección B Y ella era del A Y pues ambos sabemos Que pues esas mamadas No van con la onda Si eres del B No puedes andar con una del A Y si eres del A No puedes andar con una del B Es lógica, amigos Amigos, en serio Hablar de este tema Sería interminable Todavía me falta tocar Demasiados temas Tanto como las redes sociales La música Las fotos Todo eso, amigos Que si ustedes gustan Lo podemos platicar En un siguiente video Con una segunda parte De este tema Pues yo solamente les pido Su like Para ver si esto tiene apoyo Y pues por qué no Para sacar la segunda parte De este tema Quisiera que me comentes Aquí abajo Cuál fue tu correo electrónico De ese tiempo Yo sí me acuerdo perfectamente Y no me da pena Está curioso Era Darking-24 Arroba-hotmail.com Sí, Darking-24 Era por un juego Que pues me tenía que registrar Y puse esa mamada Y pues que se quedó Para mi vida social De que era entonces Y pues también Si la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito encarecidamente Ojo, encarecidamente Nunca he usado esa palabra Te invito a que te suscribas A este canal Ya que en lo personal Yo considero que hago videos De calidad Y que creo que te pueden entretener Porque para mí Tú vales la pena Yo hago las cosas de calidad Igual por acá YouTube te recomienda Varios videos que puedes ver De mi canal Así que te invito Que te des una vez Y ya amigos Ya rápido Me acabo de acordar Así ya sé que no tengo tiempo Pero o sea Así bien rápido Con este tema del 2008 Y todo ese pedo Me acordé de Club Penguin Es un juego bien chingón En el cual tenía una novia Que todo terminó mal Y fue parte Y fui famoso en Club Penguin Y si quieren historia de eso Pues dejen su like Y si veo que hay muchos likes ¿Por qué no? Puedo contar como me hice famoso En Club Penguin Era la envidia De toda la primaria Así que amigos Espero que les haya gustado este video Yo me despido Mi nombre es Luis Aquí están mis redes sociales Por si me gustan seguir Y perdonen mi voz Estoy enfermo Y aún así Grabo el video para ustedes Porque los amo Eso lo saben Y siempre lo diré Adiós Y bueno amigos Pues ustedes saben Si quieren saludos Para el próximo video Simplemente vayan a la página de Facebook Y compartan la publicación marcada Y los saludos son para Yanaí Rentería Sierra Velasquez Dos veces Juan Pablo Ramírez Daniela Esquivel Y Juventino Elías Baladez Y recuerden Sigo recibiendo videos Con el hashtag Concurso Vlogs Paper Ya hablen lo que quiero Que putas de esas hay muchas Ya me cansé de raperos Que no saben ni lo que hacen Tírenme que yo no voy a caer Pase lo que pase Quierenme cabrón Y yo no voy a caer Algunos piensan Que me pueden joder Muéranse de envidia Y yo bebo mujer Y me la paso chingando Con tu mujer Con tu mujer